hola hola amigos cómo están espero que se encuentren muy bien aquí un nuevo vídeo para el canal de adunis play donde podemos ver cómo estoy jugando ahorita lo que es la isla corredor o la isla carrera para poder conseguir al dragón narval que es el dragón exclusivo de este evento que el día de hoy está terminando o bueno mejor dicho el día 14 está terminando a las 5 o 6 de la mañana horario local antes de que continúen viendo este vídeo me gustaría que les des me gusta comparte y también suscríbete a este canal si que te gusta mucho mi contenido ya sabes que siempre publico casi todos los días vídeos y también hago transmisiones en vivo los fines de semanas así que no estaría mal que me apoyes con tu suscripción para así darme muchos ánimos y seguir continuando subiendo vídeos a este canal bueno como podemos observar ya no es la primera vez que subo como juego la isla corredor para poder conseguir al dragón exclusivo ya le dije también mi consejo es de que al menos por juego que cada vez que utilicen el sello de vuelo tengan que hacer mínimo unos 100 remolinetes mínimo para que así puedan conseguir de manera gratuita al dragón exclusivo si pueden obtener un poco más de 100 es sería muy fenomenal como podrán ver aquel que voy a chocar pero mi puntaje máximo es de 57 mil mi récord que quiero llegar a hacer es de 60 mil escríbanme en los comentarios por favor cuánto ha sido su puntaje máximo de ustedes y cuántos remolinetes máximos ustedes han podido conseguir recordar también que en este vídeo voy a dar información acerca de la de la carrera heroica que se viene en un par de días y ya hay vueltas reveladas y también el fondo revelado para esa carrera junto con el dragón jugante y sus acompañantes que nos vienen estaré subiendo en estos días o un día antes de la carrera los tips y también las vueltas reveladas aquí todavía vamos mira falta poco ya para conseguir el dragón normal faltarán como unos cuatro juegos más por eso que lo he acelerado un poco me interesa mucho también poder conseguir los ítems de alimentos ya que este evento es demasiado bueno para poder conseguir alimentos un montón así que les aconsejo utilizar todos sus seguidos de vuelo recordar que este vídeo lo estoy subiendo y lo estoy grabando todavía faltándome una recolección todavía más así que tengo tres juegos más por jugar en esta y la carrera así que posiblemente me llegue a conseguir todavía las orbes del dragón normal ya falta poco para conseguir es el alimento l que es el large que más o menos me va a tocar como dos millones me parece así que ya no falta casi nada ya y serían unos tres juegos más para seguir consiguiéndome a un nuevo dragón exclusivo también comenten en la caja de comentarios por favor si es que ya consiguieron su dragón huevo mítico de la colección lastimosamente yo no creo poder llegar a la colección para poder reclamar a mi dragón vampiro es una lástima ya que si le si le he dado dedicación mucho al juego pero lastimosamente no he podido llegar a poder conseguir ese huevo aquí muero pero ya tengo 101 remolineres así que por eso ya no compro gemas así que voy para adelante nada más me dan 500 me dan 591 mil de alimentos así que está bien me confundí pensé que eran dos millones pero vamos 500 mil no es nada poco está bastante bien recordad que siempre guarden alimentos para poder utilizarlos después de la carrera heroica ya que como saben nos dan dos pruebas gratuitas para poder llevar a nuestro dragón heroico a la estrella número 2 así que mínimo junten unos 28 millones de alimentos aquí tengo 71 remolineres pero voy a gastar gemas ya que como mínimo como les dije tengo que tener 100 remolineres por juego prefiero gastar 5 gemas a perder 5 sellos de 5 sellos de vuelo ya que desde mi punto de vista los sellos de vuelo son mucho más importantes que las gemas en este evento porque si no no vas a poder conseguir al dragón el dragón no es tan bueno pero al menos es un dragón exclusivo así que me gustaría jugarlo y me gustaría ganármelo en comparación a otros eventos a este tipo de eventos mayormente es de acuerdo a tus habilidades en cambio los demás eventos son básicamente si es que recolectas los puntos necesarios y a veces no puedes hacerlo porque para poder conseguir a los dragones tienes que hacer pay to win o comprar algún paquete de movimientos o paquete de fichas para que los puedes conseguir en este caso mayormente es habilidad del jugador ya tengo más de 40 mil puntos miren cómo voy a ir avanzando miren cómo voy jugando acá mis ojos ya están perdiendo la vista ya no sé que estoy jugando ni siquiera sé yo ya yo ya me estoy mareando ya voy a 50 mil y ya pues ya no puedo ya estaban son demasiado rápido y pues ya y pierdo pero mire solamente me falta un juego más ya voy 4400 falta un juego más para poder conseguir al dragón narval exclusivo de este evento ya no falta nada amigos espero que ustedes también hayan podido conseguir a este dragón como les digo no es un buen dragón pero al menos es un dragón exclusivo que nos dan de manera gratuita legendario categoría 9 así que no estaría nada mal conseguirlo el dragón orca no he podido conseguirlo pero bueno al menos conseguí muchos cofres de la colección pero no fue sólo suficiente para poder reclamar a mi huevo o mi cofre vampiro es una lástima ya que si estaba muy interesado tengo 103 remolinetes y con eso puedo conseguir al dragón narval aquí lo tenemos el dragón narval interesante diseño me gusta mucho su diseño voy a jugar un poquito más ya que tengo todavía un poco más de sellos amigos espero que el vídeo les esté gustando y también les esté gustando la manera en cómo juego yo a la isla carrera si ustedes son mejores que yo como le vuelvo a comentar escríbanme en la caja de comentarios cuánto es su puntaje máximo y cuántos remolinetes han conseguido como podrán ver es jugado casi regular he jugado como unos 10 juegos de la isla corredor y he conseguido mucho alimento así que creo que ya tengo casi 50 millones de alimentos así que es bastante es bastante quiero llegar a los 100 millones para empezar a alimentar a mis dragones ya que el frenesí de alimentación no creo que vuelva a aparecer hasta todavía el próximo año en el aniversario de dragon city que es creo en el mes de abril así que voy a no sé si es que voy a ir juntando o pues lo gastaría para algunos dragones que sí son importantes para mí y son más fuertes como el dragón karma maestro heroico o el soporífero que son los más fuertes que están apareciendo hasta el momento el dragón jugante heroico el dragón que está apareciendo en la carrera heroica también es muy bueno quizás su diseño es malísimo pero los elementos que tiene ese dragón son muy interesantes y va a dar mucho de qué hablar son para al parecer va a ser uno también de los más fuertes a pesar de que no tiene habilidades bueno amigos espero que les haya gustado el vídeo de este canal con la información que les estoy brindando ya que no solamente quería que vean como juego sino que también un poco de información reveladora para los próximos eventos de estos días le voy a dejar un poquito más de este juego de la isla corredor hasta que se me acaben las fichas y eso sería todo por el día de hoy en el canal ya que yo conseguí al dragón arval espero que ustedes también y que hayan seguido mis consejos en el sentido de que no hayan jugado la isla corredor hasta que la isla tablero se haya eliminado sus días de eventos para que consigan mayor puntos para moverse en la isla laberinto ya que si es que no han hecho eso lastimosamente les va a faltar pasos para poder conseguir al dragón exclusivo de la isla laberinto eso es todo por el vídeo de hoy amigos así que nos vemos hasta la próxima chao